La reforma express de la Constitución Española, pactada por el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, de forma alevosa, en pleno verano, al final de una legislatura agotada y cuando acababa el periodo extraordinario de sesiones. Y se hace sin referéndum, se hace sin consultar a la ciudadanía. España se gasta mucho menos en su sector público de lo que se gastan otros países. Las consecuencias económicas significan que España va a hipotecar su desarrollo económico y se va a impedir el necesario cambio de modelo de crecimiento con esta reforma. Se pone de cara a la galería algunas excepciones. En caso de situaciones límites y extraordinarias se podría saltar esa limitación del gasto. Pero no es una situación absolutamente extraordinaria que haya un 20% de parados en nuestro país. No es una situación de emergencia. Otro rasgo de las consecuencias económicas es que se delega soberanía a las instituciones europeas. Se pierde el control de un instrumento tan básico en política económica como los presupuestos generales del Estado. La reforma constitucional es una coartada para debilitar un estado de bienestar raquítico y débil como el que tenemos en nuestro país. Y eso supone que va a afectar muy negativamente a la calidad de vida de la mayoría de la población. ¿Por qué? Porque se prioriza el pago a la banca, a las entidades financieras. Se prioriza absolutamente frente a los gastos sociales. En sanidad, en educación, en pensiones, en salarios, en prestaciones sociales, en inversión pública. Estamos ante una conspiración antidemocrática del capitalismo. En un severo golpe a la democracia española. Un golpe que olvida y que ignora por completo los intereses y demandas de los ciudadanos. Y que encadena la política económica de nuestro país, de los futuros gobiernos, a las necesidades y exigencias del poder financiero. Quien deciden son los tecnócratas del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, del Banco de España. Con sus peones en la política española, que es el Partido Socialista Europeo y el Partido Popular. Pero en el mismo momento que la Constitución se apruebe en esta semana, en ese mismo momento, aunque no haya para escuelas, aunque no haya para hospitales, lo primero es pagar la deuda. Y cuando digo deuda, hablamos de deuda y mercados, vamos a dar nombres. Los que nos tienen cogidos con la deuda se llaman Emilio Botín, presidente del Banco de Santander. Se llaman Francisco González, presidente del Banco de Bilbao, Vizcaya. Miguel Ángel Ordóñez, gobernador del Banco de España. Y estos son los que mandan. Y después están sus capataces, sus capataces llamados Rajoy, Zapatero, Merkel, Sarkozy. Aquellos economistas y aquellos ministros de derecha ya decían que el Tratado de Marche era una reforma constitucional encubierta. Decían cosas como esta, el sistema de seguridad social no debe ser demasiado generoso, porque la Constitución, económicamente hablando, es un disparate. O decía el presidente del Bundesbank alemán, los políticos deben saber que tienen que obedecer lo que digan los mercados. Ya están aquí, de rodillas a sus pies, como perros lacayunos, obedeciendo las órdenes. Esto lo aplicaron los de la derecha gobernante y también lo aplicaron los del PSOE. Pero ellos lo decían claramente. Y sin embargo la canción era Europa, 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 un discurso vacuo, sin sentido. Un discurso del disparate, del retroceso de los trabajadores. Se hablan de cosas tremendas. No hay solución, no hay alternativa, no hay rebeldía. Rebeldía organizada, programada, con la cabeza, llenando la calle de gente. Pero antes de llenar las calles con la gente, hay que llenar las cabezas de la gente que se va a salir a la calle. Si no, no hay movilización. Nos dijeron de todo los señores de la prensa. Creíamos que teníamos razón. Porque a veces en política hay que aguantar a pie firme. Digan los medios de comunicación lo que digan. Si estás convencido con la razón y lo que te dicen los datos. ¿Estamos dispuestos a no doblar la rodilla como Dolores? ¿A no doblarla ni un milímetro si es así? Empezar a pensar que hay que organizarse. Y organizarse es llamar a la gente, trabajar con ella. No confiar en las alianzas electorales. No hay más alianza electoral que la que surte de abajo y se traslada arriba. Me gusta la gente que piensa, que se lanza a la calle a combatir en el barrio, en la propia familia, en el trabajo, en el bar. Idea contra idea. No se puede ser trabajador y sindicalista tres horas al día, en el tajo. Pero después en la casa ser machista o en vez de leer, ver la televisión. O después votar como ciudadanos a la derecha, a los que hacen política de derecha. Son iguales. Podemos recomponer el ejército del cambio. Del cambio profundo. Y si queréis, antes de que nos lo digan, el ejército rojo de la transformación. Que yo no me asusto de las palabras. Otra visión de la política institucional. Nosotros vamos a las instituciones para gobernarlas, pero también para subvertirlas. También para cambiarlas. Somos subvertidores por naturaleza. ¿Por qué nos da miedo esa palabra? Subvertir es cambiar los valores de una sociedad. Somos subvertidores. Somos subversivos. Subversivos, pero a mucha honra. No aceptamos estos valores. Y si con lo que está pasando en vuestro vecino o vuestra vecina, el cajero o la cajera del supermercado, el parado, con dos títulos universitarios, el albañil que ya no tiene trabajo, lo que va a pasar con vuestros hijos, si eso que tenéis delante ya no os mueve, entonces yo os diría solamente una cosa. Y también me la diría a mí. Poneros de rodillas y ya que os terminen de pisar la cabeza. ¡Rebelión! 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 Porque la izquierda no somos solo el tópico que dicen que sí sabemos gastar mucho. En temas sociales nos tienen identificados por eso, pero que somos malos economistas y que no sabemos administrar los recursos. Pues la izquierda va a demostrar y está demostrando en esta campaña que sí somos capaces de gestionar los recursos y que si tenemos el poder estamos dispuestos a gobernar porque se puede gobernar de otra manera que se están gobernando los destinos de nuestro país. Con que miréis a los medios de comunicación y veáis donde no está la noticia de la tercera fuerza política de este país, que ha presentado un plan serio, sabréis quiénes son el bipartidismo en España y quiénes son los que le dan el soporte a ese bipartidismo históricamente en nuestro país. Y el candidato del Partido Socialista le perdona a las grandes fortunas de este país mil millones de euros en la propuesta del señor Rubalcaba. ¿Mil millones de euros es el impuesto a la banca? Pero si la banca ganó 47.000 millones de euros el año anterior. Por tanto, que se deje de ridiculeces diciendo que los problemas del paro se resuelven con un impuesto a la banca de mil millones de euros cuando le han perdonado a los ricos 28.000 millones de euros cada año que son los que nos traen a los pies de los caballos. Porque como no preveemos cambios de políticas económicas, porque continuarán con las políticas neoliberales, continuará la resistencia, porque queremos el poder para hacer las leyes al servicio de los trabajadores y de la mayoría social de este país. Conseguir la confianza de los ciudadanos para arrebatar el poder de legislar a los que siempre tuvieron y tienen el poder en este país, que no son los mercados, que son los ricos de siempre. El 3% de las grandes empresas en España están defraudando 42.700 millones de euros, que es casi el dinero que nos gastamos en la sanidad pública en nuestro país a lo largo de un año. Quieren mantener el sistema. Quieren mantener a la iglesia más subvencionada de la historia de España. Quieren mantener a la monarquía que la quieren perpetuar. Quieren mantener a un ejército sometido a los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Y ahora con la suma de Francia y de Inglaterra, a por el petróleo a Irak. Quien más ha matado es quien más se va a llevar la cuota del petróleo en el nuevo reparto que harán los nuevos señores de la guerra. Pues el sistema es más crisis y más paro. El sistema es que aumenta la exclusión social. Es que siguen los desahucios de la gente de sus viviendas. Es que el crédito sigue limitado y calo a las pymes y a los autónomos. Es que la deuda privada, no la pública, está ahogando a este país. Sufrimiento del pueblo para que los mercados insaciables calmen el apetito. Quieren perpetuar algo muy importante y que prácticamente pasa desapercibido. Que son esos políticos que entran y salen de lo público y después le dan premio en las empresas como Endesa o Gas Natural para llevarse a los expresidentes al servicio de esas empresas que ayer vendieron. Y los tenemos que denunciar cada día porque a lo público se tiene que venir a servir lo público, es decir, lo de todos y lo de todas. Pues bien, el gran bombazo final de tantos mensajes a los mercados ha sido incorporar en la Constitución Española la ideología neoliberal que es la que está machacando Europa y la que está machacando a la sociedad y a las conquistas que hemos hecho a lo largo del tiempo a la clase trabajadora. Despreciando la opinión soberana del pueblo español que fue para bien o para mal el que votó esta Constitución Española. Han convertido a la democracia en pantomima, al Estado en esclavo del mercado y a los ciudadanos en súbditos. Las recetas de todos los maravillosos, extraordinarios, economistas neoliberales han fracasado todas. En la hora de los economistas de izquierdas, en la hora de la alternativa económica de la izquierda, cual ha sido siempre nuestro proyecto y no es mal proyecto, independientemente de que hoy no nos apoye una mayoría de la sociedad. Nuestro proyecto es un proyecto rojo y verde. Es un proyecto federal. No estamos en ningún proyecto confederal ni en ningún proyecto cooperativo del Estado porque el Estado tiene que seguir siendo garante de que la igualdad real se dé en todos los ciudadanos de cualquier parte de los territorios del Estado. Un proyecto de la izquierda alternativa, un proyecto antineoliberal, un proyecto anticapitalista sin ningún tipo de discusión, porque lo que está en crisis es el capitalismo sin ningún género de vida. En la hora de los economistas de izquierdas, en la hora de la alternativa económica de la izquierda, con todos los hombres y mujeres que queráis contribuir, vamos a poner la economía en servicio de las personas y lo podemos hacer, y lo vamos a hacer porque tenemos razones y porque tenemos la fuerza de la verdad de la mayoría de la sociedad española. Por eso nos oponemos radicalmente a una propuesta que evidencia claramente la sumisión del Parlamento, la sumisión del Gobierno al Banco Central Europeo. Porque no ha sido Zapatero el que ha decidido lo que se ha hecho, no ha sido el grupo parlamentario socialista, ha sido el presidente del Banco Central Europeo el que por carta le ha ordenado a Zapatero lo que tiene que hacer. Y Zapatero ha cogido la carta y la ha llevado al Parlamento. Llevar a la Constitución de la forma que lo han llevado el neoliberalismo supone una ruptura grave social en este país. Y por eso el Partido Comunista de España hoy no está dentro de la Constitución en los apartados que han modificado. Hoy no estamos en una Constitución porque nos han expulsado de una forma vergonzante. Pero eso lo ven para nosotros. A mucha gente, a mucha gente que hoy pide votar la Constitución, que hoy pide y exige votar lo que han acordado con nuestra unidad y alogocía en el Parlamento. Porque tendrán hoy la mayoría de los votos. Por cierto, gracias a una ley electoral claramente injusta. Porque si hoy hubiese 12 diputados de izquierda y de izquierda en el Parlamento habría referéndum. Por eso Cayo Zapatero nos hizo caso cuando le propusiste la reforma electoral. Por eso Cayo Zapatero prefiere que la derecha gane por mayoría absoluta a que haya una izquierda consecuente en el Parlamento como Izquierda Unida. Y provocan una ruptura de difícil solución. Tendrán que explicar lo que decían hace una semana, de que escuchaban, de que tomaban buena nota, de lo que significaban las peticiones del 15M. Y la respuesta que da es modificar la Constitución sin referéndum. Sinismo político es lo que significa esta reforma constitucional. Y evidentemente le llaman democracia y no lo es. Tenemos una responsabilidad histórica que es la de defender la democracia. ¿Qué es la de defender la democracia? Que sabemos que no es la nuestra. Y hacerlo, como decía José Díaz, para no quedarnos a mitad del camino. Pero hoy, aquí en España, es lo evolucionario defender la democracia que Rajoy y Zapatero están vaciando de contenido. Cuando Zapatero gobierna a través de la correspondencia con el Banco Central Europeo, lo que hace simplemente es intentar aprovechar la crisis para implantar la dictadura del capital. Al que ya no le sirve la democracia, ni siquiera la burguesa que ellos habían inventado, para conseguir acaparar la riqueza del planeta, ya no le vale ni siquiera la democracia formal. Lo fundamental es que cada uno y cada una sea un activista. Pero sí tenemos muchas voces, que sois vosotras y vosotros. Y eso es lo importante, que a partir de mañana expliquemos a la vecina, al vecino, al compañero y a la compañera que hay que relacionar. Hay que conseguir la unidad entre la gente que fue a la huelga general el 29 de septiembre y la gente que se moviliza en el 15-N. Hay que conseguir la unidad entre la gente que está planteando la batalla en las calles y la gente que también tiene que plantearle a las urnas. Lanzamos la propuesta a las fuerzas sociales, a los sindicalistas, a toda la gente de este país que sufre la crisis de ir a esa jornada de protesta cívica. Esa es una jornada en la que los ciudadanos, los ciudadanos, mostremos el desechazo a la política neoliberal, a la política capitalista del gobierno. Se han perdido batallas, se han perdido batallas y bastante importante algunas. Pero la guerra no la hemos perdido. Mientras haya gente aquí, mientras haya gente luchando, no hemos perdido la guerra. Mientras haya gente dispuesta a dar una batalla y no se ha perdido la guerra. ¡Rebelión! 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 ¡Vamos a vencer militante!